Me sentí satisfecha con las que tuve, pero siento que debí haber tenido más para seguir mejor mi proceso. La depresión es una condición de trastorno en el estado del ánimo. Para cinco profesionales es demasiado poco, porque el número de estudiantes es mayor al número de personal contratado en bienestar. Los fenómenos que reiteradamente afectan a los estudiantes, como la depresión y la ansiedad, no suelen ser relevantes para las universidades. Entonces, ¿qué tan importantes son estos para Uniminuto Soacha?